Porque te amo Y siempre te amaré Amor besos yo siempre te daré En mi mente nunca te apartaré En la vida siempre te adoraré A mi lado te sientes muy feliz Siempre, siempre te veo sonreír Porque te amo y tú también a mí Es por eso que mi vida te di Y si muero te espero ya en el cielo Y amé, te quiero mucho amor Porque te amo Y siempre te amaré Amor besos yo siempre te daré En mi mente nunca te apartaré En la vida siempre te adoraré A mi lado te sientes muy feliz Siempre, siempre te veo sonreír Porque te amo y tú también a mí Es por eso que mi vida te di Y si muero te espero ya en el cielo Y a lo vez te quiero mucho amor Y si muero te espero ya en el cielo Y a lo vez te quiero mucho amor